Tu cara de niña encendida en rubor Que siga amándote, que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer No te detengas, no te detengas Sigue haciéndome el amor, quiero sentirte otra vez Me gusta la ropa que tiene tu piel Me gusta entregarme a tu cuerpo y a ti Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme a tu cuerpo y a ti Que siga amándote Que siga amándote 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 Dame, dame ese cuerpo bonito Amándote De los pies a la cabeza Amándote Quiero besarte Quiero besarte de cerca Amándote 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 Si no me das un besito Ay, me desespero cariño Amándote Dame, ese beso tan divino Amándote Amándote Necesito de tu cuerpo Amándote Por eso no me voy Amándote Por eso no me voy y contigo me quedo Amándote Amándote Disfrutando y amándote Cariño lindo y eterno Amándote 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 Tum, tum Así late mi corazón Amándote Tum, tum Amándote Ese cariñito Es sólo para mí Y es que loquito me tienes, ven a mí Y pensándolo bien yo me caso contigo Para vivir la vida amando y amándote Para siempre Gracias por ver el video